Continuamos junto a ustedes, le queremos agradecer a Leonardo Busen, que está junto a nosotros. Es el flamante subsecretario de Cultura en el municipio de Paragaminense. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, buenas noches. Hasta ahora te decíamos gran parte de los medios HUSEN, o HUSEN. Y es HUSEN. HUSEN, Leonardo Busen. Ahí está, Leonardo Busen, muy bien. Bueno, bienvenido, porque primera vez que vamos a estar aquí al aire. Y bueno, ya lo hemos presentado cuando asumiste, Leonardo. Muy joven sos, así que me voy a permitir tutearte. No hay ningún problema. Bueno, y vamos a hablar acerca de diversos temas que hacen al ámbito cultural. Pero en principio, conocer también para aquellos que no te han visto en la ciudad de Paragamino, tal vez con frecuencia, pero sí venías a Paragamino, ¿no? Sos un paragaminense que se fue hace muchísimos años, pero que venías aquí con tus amigos. Sí, como parte de la sociedad paragaminense, cuando termina el colegio secundario, en el caso mío me fui a estudiar a Buenos Aires y me desarrollé profesionalmente en Buenos Aires. Pero bueno, uno siempre tiene el corazoncito y sus lugares donde nació, así que eso hacía que tres o cuatro veces por año esté presente. Y bueno, tengo mi familia y mis amigos y visitarlos. Así que siempre estuve muy ligado, a pesar de que trabajaba en Buenos Aires, siempre estuve ligado y venía asiduamente a Paragamino. Bueno, y en esa vida en Buenos Aires que decías recién, a través de tu profesión, de tu preparación, ha tenido que ver con lo audiovisual, ¿no? Con el cine. Sí, yo me desarrollo, me incorporo al área audiovisual en el año 2001 con una serie de proyectos documentales y empecé capacitándome en la parte de desarrollo de proyecto e investigación y luego me incorporé dentro de lo que es la producción ejecutiva y la producción de campo, siempre en el marco de los proyectos audiovisuales que tenían, digamos, subsidios por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. A medida que iba trabajando al día de hoy, más de 100 proyectos he participado dentro de la función que te he comentado. También uno va articulando con otros organismos, con el Ministerio de Cultura, con provincia, con nación. Y también incursioné dentro de la docencia. En el año 2003 participé como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de diseño, imagen y sonido. ¡Qué bueno! Así que estuve seis años como docente. Después, dentro del desarrollo, en el año 2010, donde cambia el sistema operativo de televisión digital terrestre, me llaman para participar como jurado de los concursos. Entonces me da la posibilidad de enmarcarme dentro de los proyectos de formato televisivo y estuve haciendo capacitaciones y tutoría de proyectos en otras provincias. Y bueno, también he participado en proyectos de otros organismos, otro canal de encuentro. Eso es todo dentro del área audiovisual. Y actualmente estaba con el tema de capacitación y tutorías y asesoramiento en escuelas y diplomaturas de guiones. Es importante, ¿no? Porque uno cuando piensa en todo ese camino recorrido, piensa también en la experiencia que fuiste ganando. Pero además, en lo potencial, en los contactos, en todo lo que se pueda llevar a potenciar a la ciudad de Pergamino, desde todo esto, has estado en contacto, me imagino, en esos tantos proyectos, más de 100 proyectos, con otros países también. Sí, hicimos coproducciones, coproducciones con Brasil, con Chile. Bueno, uno en el marco de las coproducciones y en el marco de los proyectos locales, va no solamente realizando contactos, sino ayornándose a otras instituciones. Y son contactos que quedan, que son contactos vivos, que siempre uno colabora y siempre están presentes en el desarrollo de los próximos proyectos. Porque, digamos, la carrera audiovisual lo que tiene es que el perfil artístico son generadores de proyectos. Y cuando uno se ensambla dentro de una función ejecutiva, siempre es necesario asumir ese desarrollo para que pueda continuar con el desarrollo de su proyecto, de su camada de proyectos. Así que también es interesante mantener esos contactos vivos para poder gestionar, no solamente financieramente, sino institucionalmente, los proyectos seguidos. Y que desde todos esos contactos, no únicamente uno lo tiene que ligar a la industria audiovisual, sino que se puede abrir el espectro en muchísimas cosas. También en el teatro, también en la literatura, también en las artes plásticas. Entonces, están presentes. En esto que decíamos también, ya comenzando a hablar ya de la función en sí, hace muy poco tiempo que has asumido, ¿cómo encontraste desde el ámbito cultural la ciudad de Pergamino? En cuanto a las demandas, sabemos también que ha habido también una reunión que se dio con distintos sectores del ámbito cultural. Nosotros presentamos un proyecto, digo nosotros porque en el mes de diciembre conocí a la señora Inés de la Sota y empezamos a trabajar junto con ella en la parte de relevamiento del área cultural. Obviamente yo venía conociendo y, digamos, no es nuevo que Pergamino tiene una movida cultural y muy dinámica. Así que hicimos un estudio y un relevamiento área por área y, obviamente, el conocimiento de los bastiones, no solo la Biblioteca Menende, Bellas Artes, el Museo, el Mercado del Arte, digamos, todo lo que son los emblemas de los elencos municipales, la Casa de la Cultura, bueno, todo el movimiento cultural que es muy amplio en Pergamino. Pergamino, entonces eso nos llevó a poder armar un proyecto, digamos, que trabajamos desde el mes de diciembre, lo presentamos en enero, después tuvimos una serie de, digamos, de reuniones y durante unos meses de devolución de proyectos y determinadas cosas se iban tratando de poder desarrollar. Y, bueno, así fue que presentamos el proyecto que hoy hace que estemos acá y que tenemos el apoyo del señor Intendente Javier Martínez, todo su equipo de gobierno. Es un proyecto que está ligado, que tiene su objetivo muy firme en poder darle una difusión y un fomento dentro de lo que es la cultura, el marco de la cultura pergaminense y poder ensamblarlo en la agenda cultural de provincia y nación. Digamos, ese es el marco principal del proyecto. Digamos, generar también un intercambio, porque tal vez nosotros también podemos recibir a muchos exponentes, no sectorizar únicamente lo que pasa aquí, que son grandísimos los referentes culturales, pero también recibir de otros lugares, pero a su vez que nuestros talentos pergaminenses puedan exportar ese arte a otros lugares. No, el nutrirse es ida y vuelta. Yo considero que no solamente es que se puedan armar las mesas de debate, digamos, los talleres, las capacitaciones, que puedan venir literarios a nivel nacional, sino que puedan compartir la mesa con los escritores pergaminenses, que puedan invitar a la sociedad, que puedan invitar a la comunidad. No solamente eso, sino abrir el juego a otros municipios y dentro de lo que es la agenda provincial. En el mes de julio estamos teniendo reuniones con Provincia de Buenos Aires, una primera reunión para una serie de programas que van a lanzar en la provincia. Yo, si bien hace dos semanas que estoy, empezamos a gestionarla, muy rápidamente tenemos un mes de espera. Pero bueno, veremos si podemos instalarlo rápidamente dentro de lo que es la agenda provincial y tratar de traer no solamente lo que es la cultura pergamino, sino que pergamino pueda exportar su cultura dentro de la provincia y de Nación. Eso es interesante. Es una puerta muy, muy importante que se abre por primera vez, porque siempre se ha hablado de que pergamino ha tenido, en alguna medida, muy sectorizado algunos ámbitos por no tener este contacto con provincia, con Nación, inclusive internacionalmente. Y entonces es una puerta que se abre, creo yo, muy interesante para todos los artistas de aquí de la ciudad, que puedan proyectarse artísticamente en tantos otros lugares. Pero además de esto, cuando hablabas de proyecto, es un proyecto que se ha armado en base a un montón de ideas, pero debe ser activo también y dinámico, porque siempre va cambiando en cuanto a los perfiles. Mirá, es un programa que nosotros, es un proyecto que lo que hicimos fue delinear y hacer un análisis área por área, audiovisual, teatro. Si bien una de las preguntas que me habían hecho yo venía ligado al área audiovisual, nosotros precisamente por eso le pusimos énfasis en las demás áreas. Y tratamos de no solamente poder desarrollar e interactuar, digamos, cada una de las áreas, sino que también invitar a lo que es el sector privado a acompañar el desarrollo de la cultura. Yo creo que se puede generar... ¿Y puede convivir el sector privado? Seguramente, por lo menos mi experiencia hace que pueda convivir, que hay que hablar, que hay que gestionar, hay que armar mesas de trabajo, hay que una agenda de trabajo en conjunto, hay que invitar. Y también, digamos, yo creo que la gente está muy ligada al sector privado. El desarrollo cultural es transversal a todas las áreas. Entonces, yo creo que hay muchas ganas, solamente hay que invitarlo y poder contarle los proyectos y tratar de enlazarlos y de esa manera poder lograr el objetivo que es el desarrollo de la cultura de Pergamino. Hay un Frente Cultural Pergaminense que se ha conformado y que aguardaba también conocer quién iba a estar a cargo de la Subsecretaría de Cultura. En algún momento trascendió también que la posibilidad o no, si seguía la Subsecretaría, si bajaba de rango, si se quedaba como dirección. Bueno, y hubo mucha inquietud al respecto. ¿Te has reunido junto a ellos? ¿Cuáles son las inquietudes fundamentales que se han planteado? Nosotros nos reunimos la primera semana del jueves que asumí. Creo que fue el lunes o martes de la semana siguiente. Y la verdad que nos quedamos... En la primera reunión yo les dije que nosotros teníamos la misma ansiedad y necesidad de poder reunirnos con ellos. Obviamente que hasta no tener una oficialización del cargo no podíamos hablar y me parecía que no era respetuoso poder hablar, pero también sentíamos esa necesidad. Porque dentro de la gestión, nosotros uno de los bastiones es poder invitar y abrir las puertas a toda la comunidad artística para poder acercar los proyectos. Nosotros tenemos la necesidad y la obligación de acompañar cada uno de los proyectos culturales. Entonces, en ese diálogo que tuvimos en esa reunión, que vinieron la verdad que bastantes artistas, eran alrededor de 30, expusieron sus problemáticas y proyectos. Nosotros más que nada les contamos cuáles eran los lineamientos de gestión y esto que queríamos acercarnos a las propuestas de ellos. Y tratar de armar, por un lado, una agenda de trabajo en conjunto y, por otro lado, tratar de, en algún momento, armar un consejo consultivo que esté compuesto por referentes de cada una de las áreas también y que trabaje también transversalmente a la Subsecretaría de Cultura, donde uno también pueda comentarle y también difundir y debatir las ideas de la Subsecretaría de Cultura con referentes de cada una de las áreas. Yo creo que también eso hace que cada una de las áreas pueda expandir y explotar cada área por independiente. Y también interactuar. Interactuar. Claro, sin dudas. Renardo, hay una cuestión, cuando hablabas recién acerca de poder implementar gestión en la provincia, en la nación, de articular y demás. Uno piensa que para esto vas a tener que estar en contacto directo, viajando, estando en distintos lugares que tienen que ver con esa gestión. ¿Eso no significa o sí significa que queda un lugar acéfalo acá? ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito municipal? No, mira, la gestión es de pergamino, se hace de pergamino y a mí me demandará viajes cuando tenga que estar en lugares en la provincia o en otros municipios o en nación. Digamos, la gestión viene de pergamino. Nosotros somos, la verdad que es un equipo grande de cultura que me ha recibido muy bien. Yo estoy muy, muy contento. Estoy muy a gusto con ellos. Empezamos a trabajar con los lineamientos de cada uno, con cada persona desde el ámbito de la Subsecretaría de Cultura con sus responsabilidades nuevas, con lo que venían haciendo, contándome los programas y los proyectos que ya se venían haciendo, que nosotros vamos a apuntalar y vamos a focalizar en esos proyectos. Y la verdad que no lo veo como un lugar acéfalo porque yo estoy de 7 a 22 horas o 24 horas gestionando y cuando me demande tener que viajar, lo haré. Creo que la gestión, algunas se pueden hacer de acá y otras son más efectivas estando y participando en las reuniones, tanto sea en reuniones provinciales como en reuniones en organismos que tienen sede en Buenos Aires. Bien. Bueno, ya en la parte final, porque obviamente vamos a seguir desarrollando cada uno de los pasos que se vienen dando en el ámbito de cultura, ¿no? Has sentido también que en cuanto a la diversidad cultural que tiene la ciudad de Pergamino, se puede trabajar unidos desde ese lugar. Digo, por ejemplo, comentabas acerca de una reunión que es mantenida con referentes, directores de coros, por ejemplo. No sé si se ha trabajado en un espectáculo que los convoque a todos. ¿Eso se puede hacer? ¿Sentís que hay una buena convivencia entre ellos? ¿Que se puede trabajar sobre esos aspectos? Mirá, el jueves pasado nos hemos reunido con todos los directores del cuerpo municipal. Ha sido una reunión muy buena y quedamos en armar esta agenda de trabajo, en reunión y poder armar eventos masivos, por supuesto, pero con la participación de todos los elencos juntos. Estamos tratando de coordinar algunas muy próximas para el mes de julio, para el 8 o para el 9 de julio, pero bueno, es nuevito esto, así que una de las ideas que nosotros le transmitimos es tener un mayor dinamismo en cuanto a presentaciones en conjunta y darle más realce a todos los cuerpos juntos. Una convivencia. Una convivencia, sí, sí, y la verdad que tuve una aceptación sobre la propuesta de cada uno y bueno, vamos a trabajar, estamos trabajando para eso, para poder lograrlo. No es sencillo porque cada uno tiene su agenda de trabajo, pero el objetivo de las subsecretarías es que puedan hacer muestras en conjunto tres o cuatro veces al año. En cuanto a los presupuestos, también están asegurados. De hecho, creo que tenemos, antes de contestar esta pregunta, tenemos algo que decía el Intendente en el momento creo que asumías o algunos días posteriores a la asunción, cuando también hablaba de la reunión que se había dado junto al Frente Cultural, lo vemos, es un segmento muy corto. Dentro de un grupo representativo, eran seis o siete personas, yo un poco le expliqué algunas cuestiones que tienen que ver con los presupuestos, nos han planteado también parte de los artesanos de buscar algún lugar de artesanía fija y que eso tenga alguna comodidad para que la gente vaya, dotarlo de baños, cosa que nosotros lo vimos con mucho agrado. Vamos a tratar de ver alguna ordenanza similar de otras ciudades para pasarla por nuestro consejo y que ellos puedan lograr eso. Y bueno, lo que le hemos dicho también al Frente Cultural, que tenemos que mirar un futuro donde podamos trabajar integrado y donde podamos rearmar parte de un presupuesto que quizás no ha sido el ideal en lo que ellos poco han analizado, pero es un poco la realidad de todos nosotros. Casi el 70% del presupuesto se va en recursos humanos y bueno, es la realidad que vivimos. Bueno, y en esa realidad, en cuanto al presupuesto, ¿es complicado llevar adelante ahora en el comienzo la gestión? Sí, como dijo el señor Intendente Javier Martínez, bueno, contamos con un presupuesto, pero bueno, es lo que hay, a partir de ahí hay que construir. Entonces, con gestión, con trabajo, con agenda de trabajo, con trabajo en equipo, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Y hay que tratar de gestionar con eventos y con desarrollos de proyectos que tengan una capacidad de seguimiento y una programación y de esa manera llegar al objetivo. Pero no es imposible, yo creo que es un buen presupuesto para poder arrancar. En principio, es tu primer trabajo en la función pública. Bueno, sabemos, como siempre ocurre, que hay muchos frentes que se abren. Generalmente, siempre son las demandas las que están allí y lo fundamental es que se pueda escuchar a la gente. Ese es el punto fundamental. El trabajo en equipo, como desarrollabas, pero que la gente pueda tener su mirada, como en cualquier otro ámbito, es lo fundamental, porque allí es donde se van marcando distintos caminos. Nosotros coincidimos con eso y es lo que planteamos de la gestión, tratar de trabajar en equipo y tratar de abrir las puertas de la Subsecretaría de Cultura para todo el ámbito local y que nos puedan acercar su propuesta, debatirla. Nosotros estamos para acompañarlos, para brindarles soluciones, para brindarles otro, digamos, no solamente el desarrollo de cada uno de sus proyectos, sino acercarles las propuestas y otro tipo de fondos, otro tipo de articulaciones que puedan llegar a ser posibles sus proyectos. Entonces, uno está para poder acompañar esas propuestas en cada uno de los ámbitos. Gracias, Leonardo, por estar junto a nosotros en el día de hoy. Estábamos muy pendientes de esta entrevista que queríamos realizar. Sabíamos que estaban trabajando activamente, que por eso no podías estar, pero por eso queremos agradecerte que estés en el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias.